Vamos coño, que soy el puto amo x de vamos que si se puede Mierda, WalfaTV nunca para de sorprenderme Tengo que ganar ahora, voy demasiado lejos como si alguien me mata me encabronaré nivel Dios Me cago en todo eso no se vale Tan lejos que iba solo para que ocurriera esta mamada Despierta, despierta, despierta cabrón Ah que, quien rayos eres tu No hay tiempo de explicaciones, hay que salir de aqui Se puede saber que esta pasando Bueno, mi nombre es Steven, Steven Universe Creo que me suena ese nombre Bueno te contaré, estaba dirigiéndome a comer rosquillas en Dunkin Donuts Hasta que vi que la gente se estaba matando sin ninguna razón Que bien que saque mi burbuja y pude sobrevivir Desde ahí busqué a supervivientes Y te encontré a ti Lo bueno es que me tocó ser sheriff porque si no, me hubieran hecho pedazos Na lo dudo porque tengo mi escudo y burbuja x de Lol lo acabas de ver Hagas, lo que hagas no te alejes de mi Ok ok salgo pero no me haga nada Que bien, es Marcey Se puede saber que diablos haces aqui Ok, les contaré Estaba viendo comerciales raros Que ya es de costumbre Pero luego se me antojó comprar café de Dunkin Donuts Así que salí de mi casa y me fui caminando sensualmente Hasta que vi a Steve matando a dos walfas Y de ahí no recuerdo mas Que curioso que ambos tengamos la misma voz y hayamos visto eso Ok vayamos a buscar ese café antes que el asesino nos encuentre Oye si ya encontré el café que feliz estoy Muere maldito hijo de puta Nooo todo fue un sueño Y tengo un chingo de hambre Ordenare pizza Debe ser la pizza Acaso me ves con cara de pizzero Hola primo, el 27 de noviembre vendrá a visitarte Casi no nos hemos visto desde dos años Pero bueno con amor tu prima Mari No puede ser, es mañana No puede ser, es mañana No puede ser Gracias por ver el video.